Ante el Tribunal de Garantía de Río Bueno, el Intendente de la Región de los Ríos interpuso la acción legal contra quienes resultan responsables de los delitos de incendio, robo con intimidación, violación de morada y amenazas por el ataque incendiario registrado la noche del miércoles en el fondo Pisupisue, en el sector de Mantilgüe, en Río Bueno. Aunque el propio Intendente había informado que evaluaban invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, la querella no recurrió a leyes especiales a la espera de conocer los antecedentes de la carpeta de investigación. El Intendente Azulmendi no respondió si ha sostenido reuniones con la Fiscalía, pero aseguró que el organismo mantiene las indagatorias para aclarar el hecho, tal como lo encargara el gobierno. En lo investigativo, los peritos continúan con la revisión del vehículo de las víctimas que tenían a un costado de la casa incendiada y que fue movido por los encapuchados en la búsqueda de huellas que permitan identificarlos.